Muy buenas gente, en este vídeo os enseñaré la ubicación de todos los dados y chapas del Supramundo. Os recomiendo completar la historia principal hasta llegar al mapa Osgol porque la mayoría de estos dados están detrás de mecanismos que tenéis que desbloquear con la historia. También hay algunos dados que solamente se pueden conseguir después de misiones secundarias o de mazmorras, lo iré avisando a lo largo del vídeo. Dicho esto, os dejo con los dados. Gracias por ver el vídeo. Para los siguientes dos dados necesitaréis completar la misión secundaria de restaurar el puente. Gracias por ver el vídeo. 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 Con esta última chapa completaréis el desafío de tener todas las chapas y conseguiréis un 10% más de chiripa. Es decir, reutilización de habilidad de acción. Y para los últimos tres dados tendréis que aceptar esta misión. No os preocupéis ya que en la misión os marcarán los puntos de objetivo y en cada punto de objetivo están los tres dados que faltan, así que no tienen pérdida. Y nada más, esto ha sido todo. Espero que os haya sido útil el vídeo y nos vemos en la próxima. ¡Hasta otra! ¡Gracias! 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 Gracias.